¡Hola chicos! Bienvenidos al Club de Fantastic Gamers. No olviden suscribirse al canal y comentar nuestros videos, ya que el mejor comentario ganará la medalla virtual del club. ¿Cómo estás, Tom? ¿No qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás, Tom? ¡Oh, Santo Cielo! ¿Qué me pasó? ¡Ben, de seguro fuiste tú! ¡Óyelo! ¡Pobrecito Tom! ¡Le aventaste una cubetada de agua! ¡Ay, pero ese Ben es todo un grosero, ¿verdad? ¡Así es, Tom! ¡Véngate de todo lo que te haga! ¡Ay, mira! ¡Ahora sí te espanto! Bueno, ya. Quédense jerecitos los dos. Ben, por favor, quédate en paz. Porque, ¿adivinen qué, chicos? El día de hoy es martes de saludos. Y quiero que otra vez me ayuden a mandar saludos a todos los chicos que se suscribieron en esta semana. ¡Ay, Ben! No tienes remedio, ¿verdad? Pues que no. Eres igual de pingo como siempre. ¡Ya, Tom! Deberías de saberlo. Deberías de saber que siempre te molesta. Yo no sé por qué dejas que te afecte. ¡Ay, ¿qué sucedió otra vez? ¡Ay, Santo Cielo! No, aquí va de nuevo. ¡Ben, no lo mojes! A los gatos no les gusta el agua. ¡Ok, ya! Chicos, compórtense, por favor. ¡Ben, qué te estoy diciendo! ¡Sí, lo sé, Tom! Se pasa de veras. ¡Ay, gracias! ¡Qué bonito pastel, chicos! ¡Ay, olvídalo! No voy a poder con ustedes, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a comenzar con nuestros saludos. Y en esta ocasión quiero mandar un saludo muy especial a Martín, a Dakota, a Gashdali, a Hanna, Sofía, María de los Ángeles, Gabriel, Mayumi, Mireya, Josué, a Sebastián, también a Omar, a Owen, a Sara, a Gabriel, Luis, a María, Leonardo, a Josué, a Valentina, también a Javier, a Sara, Sofía, a Nathalie, a Tere, por supuesto, a Ariany. Y también a Helen, a Jessica, a Azul. ¿Quieres comer, Tom? No tengo nada para comer ahorita. Te dije que al rato íbamos a comer. También un saludo para Alicia, Sergio, Victoria, Alejo. ¡Ben, compórtate! ¡Santo cielo! A Nicole, a David, también a Yanile, a Emilio. ¡Tom, espérate un momento! ¡Tranquilo! ¡Ay, Ben, déjalo en paz! También un saludo especial a Emilio, a Ángel, Mari, a Araceli, Melody, a Daniel, también a Luzmila, a Fátima, a Jeremy, a Julieta. ¡Tom, no lo vayas a mojar otra vez! ¡Ay, santo cielo! ¡Ese perro no tiene remedio! Un saludo también a Julieta, a Isabela, a Jamie, a Humberto, a Isma, a Valeria, a Cristian, a Ángela, a Verónica, a Luisa. ¡Guau! Amigos, son muchísimos y estoy muy, muy feliz de que todos se hayan suscrito al canal. También a Camila, a Horacio, a María Camila, a Julián, a Kevin, a Juan Rico. También a David, a Abel, Margarita, a Ana, Magdalena y a Richard. ¡A todos ellos muchísimas gracias, chicos! ¡Pero adivina qué, Tom! ¡Pues que sí! ¡Ay, ven, compórtate! Todavía nos falta anunciar al ganador de la medalla virtual del día de hoy. Y adivinen qué, chicos, yo estoy muy, muy feliz porque... ¡Tarararararán! En esta ocasión fue un amigo Fantastic Gamers llamado Tomás. ¡Así es, Tomás! ¡Tú eres el ganador de la medalla virtual de esta semana! ¡Muchísimas felicidades! ¡Ay, ven! Chicos, por favor, compórtense. ¡Ay, bueno, sí, ahora sí me das una rosa, ¿verdad? Yo me voy a quedar aquí jugando, chicos, un ratito más con Ben. Mientras tanto, no lo olviden. Sigan comentando todos nuestros videos para que se puedan ganar la medalla virtual del club que damos cada semana, chicos. Los dejo con más videos divertidos que deben ver y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!